Tengo la espada, ¿me vas a matar? ¿Sí? ¡Guau! ¡Soy muy fuerte! ¡Te voy a detener! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Un pop-it! Oye, ¿es en serio? Te voy a disparar a ti y a ti también. ¡Oh! ¡Soy un tiro loco! ¡Vaya! Este cohete lo vamos a encender. ¡Va a volar! ¡Guau! ¡Este cohete nos está matando! ¡No, por favor! ¡No nos aplates más! ¡Vaya! ¿Quieres pelear conmigo? A ver... ¡Hemos sobrevivido! ¡Muere! ¡Oigan, chicos! ¡Aquí hay dinero! ¡Oh! ¿Esto es un asalto? ¡Nada! ¿Está bien? ¡Oye! ¡No era para tanto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Soy un mago? ¡Estoy haciendo magia! ¡Vaya! ¿Una poción? ¡Y me convierto en esto! ¡Y esto permite que no me mates! ¿Qué te pasa, Iron Tonto? ¡No puedes conmigo! ¡Sí! ¡Soy el Capitán América, idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Uy! ¡Tengo mucho frío! ¡No! ¡Ay, tengo mucho frío! ¡Pobrecito! ¡Tiene mucho frío! ¡Tengo una idea! ¡Le pondré esta sombrilla! ¡Oye! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Ay, lo maté! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Toma! ¡Toma! Gracias.